Hola, hola viajeros, este video rápido solamente quiero contarles, actualizarles de la situación y aclarar ciertos puntos que no quiero, que aunque me esforcé en el video pasado porque no se malinterpretaron se malinterpretaron, quiero decirles que ya por fin se arregló la situación, tenemos el drone en nuestras manos aún así la infracción sigue, el caso sigue y nos avisarán con el tiempo porque aquí en Argentina toman tiempo estas cosas nos avisarán a qué resolución se llega, pero ahora estamos muy contentos porque pudimos recuperar el aparato que el pobre de Edwin estaba muy preocupado y nada, estamos felices de que se resolvió quiero también recalcar que si bien la situación con el guardaparques no fue agradable la respuesta de toda la gente de Bariloche, de las autoridades, hoy que fuimos a la oficina de parques nacionales la señora Alicia, el abogado, se portaron de verdad increíble, increíble, una amabilidad y un cariño y es que esa es la mayoría de los argentinos, Carlos que nos ayudó, Pato y Andrés que estuvieron acompañándonos no tiene ni idea la cantidad de gente que se acercó a mí y a Edwin para mostrarnos su apoyo y eso es realmente lo que yo me quiero quedar de este país, estoy consciente que fue un episodio si muy desagradable que la verdad nunca me había pasado, yo sé que hay gente que dice que luego en otros países seguramente he pasado cosas y no las muestro todo lo que paso se lo muestro en mis videos viajeros, si ustedes han visto mis videos les he mostrado cosas no tan agradables que han pasado incluso en mi propio país y lo que trato es de mostrarles las cosas lo más real posible me pareció, ahí es lo que me pareció, que son dos cosas completamente distintas una es que si cometimos una infracción por ignorar la ley y estamos dispuestos a pagar esa infracción y dos fue el trato que nos dio el guardaparques que en ningún momento me parece el apropiado ya lo expliqué en el video de ayer, no me quiero clavar en eso porque insisto la mayoría de los argentinos no son así, los han tratado increíble, ha sido todo de verdad bonito nadie me pagó por hacer este video ni en el pasado, leí por ahí un comentario absurdo de quien me había pagado para hablar mal de Argentina y de verdad de ese tamaño tenemos la mentalidad como para creer que a alguien le tienes que pagar para exponer una situación, error, voy a continuar mi viaje por Argentina voy a hacer los videos, me voy a relajar porque no quiero es un hecho que ya no fuimos a los Siete Lagos, es un hecho que muchas de las cosas que teníamos planeadas en Bariloche no se van a poder hacer porque hoy nos consumió mucho tiempo este trámite pero hoy fuimos a hacer la serie a Patagonia y estuvo increíble Belén nos trató de espectacular y el lugar está hermosísimo y pudimos tener unas vistas espectaculares, las cosas están saliendo bien, están mejorando no me gustaría en ningún momento plantear o pensar o promover una imagen negativa de Argentina porque no es mi intención, mi intención si la repito es, ustedes lo saben yo trato de que todos mis videos sean de utilidad para ustedes y por eso narro mi experiencia tal cual como sucede, les he dicho en los lugares en que he tenido eventos desafortunados por supuesto que se los he mencionado y a veces yo siento que cuando vemos a alguien hablando de nuestro propio país se siente, pero también es una oportunidad para mejorar yo cuando leo cosas de México sé perfectamente la situación del país y sé los lugares que son hermosos y los lugares que no están pasando por su mejor momento y lamento toda la gente que me ha escrito que me dice que en México si pasaron o no un buen momento o algo les pasó, de verdad les pido una disculpa yo creo que todas las personas que se dedican al turismo tienen una enorme responsabilidad sobre todo en nuestros tiempos donde podemos todos tener una voz a través de las redes sociales de somos embajadores de nuestro país y tenemos que dar una buena cara y recibir al turista bien porque hoy por hoy como está la crisis económica mundial, como está el odio a la alza y a veces nos creemos mejores que otros, que alguien decida gastar su dinero, sus ahorros aunque sea millonario en ir y visitar nuestro país es de verdad algo que debemos por supuesto agradecer y obviamente hay ciertos límites, se exige un respeto del turista pero también debemos recibir a la gente bien y lo he vivido en muchísimas ocasiones que la gente, sobre todo cuando hay algún país que está pasando por un mal momento en el que necesitan del turista y te reciben con los brazos abiertos y te tratan como si fueras el rey y eso lo único que hace es que tú quieras hablar a ese país y decirle ve lo increíble que me fue como me pasó en Uruguay que la gente se portó espectacular y ahora en Argentina más allá de este episodio que ya lo vamos a olvidar vamos a hacer como que no pasó, la gente se ha portado increíble lo que sí quiero yo hacer énfasis y que no me gustaría bajo ninguna circunstancia que esto se malentienda no es en ningún momento mi intención dejar una o promover una mala imagen de Argentina en lo absoluto, al contrario, estoy aquí para descubrir sus bondades y su belleza y tampoco me interesa que se genere una conversación de odio esto yo nunca lo he dicho aunque lo he mencionado algunas veces en Facebook cuando fui a Perú me di cuenta de algo muy triste que la verdad yo no tenía en mi cabeza que es la rivalidad en el 100% de los casos muy tonta entre los países latinoamericanos y a veces entre mexicanos y otras nacionalidades y entre ciertos países en los que no vale la pena de verdad, si alguien tiene que estar unidos somos nosotros y si en el video pasado ofendí a alguien o si creen que yo promoví el hecho de que la gente hablara mal de Argentina discúlpeme esa, de verdad no era mi intención y ayer estuve borrando algunos comentarios de gente que de verdad, o sea, ese odio ya existe y nomás están buscando cualquier empujoncito para gritárselo al mundo no se vale, o sea, y también leí comentarios en contra de otras nacionalidades y no va por ahí, porque uno, es muy estúpido creer que toda la gente de un país es de una cierta forma es también muy tonto creer que por haber nacido en cierto lugar que ni siquiera tú lo escogiste eso te hace mejor es muy tonto creer que alguien por su color de piel o por el lugar en que nació es inferior a ti es al contra de la diversidad del mundo y lo que nos hace únicos es eso y creo que como latinoamericanos debemos estar más unidos que nunca pido una disculpa si me equivoqué en algún lenguaje que utilicé traté de ser muy cuidadoso pero luego las cosas se pueden malentender de verdad, creo que es momento de destacar las bondades del otro si bien es verdad que Argentina no está pasando por su mejor momento tampoco lo está pasando México y tampoco muchos otros países pero creo que es en esos momentos en los que más necesitamos esa unión y más necesitamos el turismo, el turismo que es el que nos empapa de conocer otras culturas y de abrir nuestra mente y como dicen, el nacionalismo se cura viajando entonces hagámoslo, hagámoslo yo los invito a que por ejemplo en los comentarios ahora en este video hagámoslo contrario, destaquemos las bondades de otros países que hemos conocido yo por ejemplo les puedo decir que admiro la comida peruana admiro el carácter de los uruguayos admiro muchísimas cosas de mis hermanos chilenos, de los argentinos todos tienen algo que, de lo cual nosotros podemos aprender y de verdad esas rivalidades que en la mayoría de los casos son compradas hay muchísimos paradigmas al respeto, al respecto perdón es de verdad muy tonto, a mí me da mucha tristeza y ustedes lo saben cuando pasaron los hechos en París que nosotros anunciamos que Hablan por el Mundo es una plataforma libre de odio y desde ese entonces cualquier comentario racista, xenófobo, homofóbico lo borramos, porque no nos interesa que la conversación se vaya por ahí y porque desafortunadamente las redes sociales le dan a mucha gente bajo la bandera, el anonimato poder decir una cantidad de barbaridades pero de una forma extremadamente cobarde me parece cobarde porque ni siquiera das la cara estoy seguro que muchas de esas cosas en persona no las dirían así que, al contrario viajeros, hay que unirnos más que nunca voy a continuar mi viaje por Argentina voy a relajarme, a tratar de que los videos ahora sean de mi experiencia, sé que hay muchos lugares que me voy a perder ya no fuimos a los Siete Lagos hubo la renta del coche que me costó un dineral ya no sirvió de nada pero eso no es lo importante he descubierto otro lado y yo quiero mostrarle a la gente a través de estos videos la generosidad y el amor de la gente argentina que es lo que están teniendo conmigo y desde el día uno me lo han demostrado no fue necesario que hubiera este episodio desafortunado para nada al contrario, desde el día uno me lo han demostrado y sí, digamos que creció a partir de esto que sucedió pero bueno, vuelta a la página continuamos con los videos de Tailandia y les estaré preparando los videos de Argentina seguiré viajando gracias por toda su ayuda, sus consejos no tienen idea la cantidad de gente que me ha buscado y eso es lo que yo quiero transmitir si de verdad ustedes pudieran ver el cariño de la gente las cosas que me escriben la gente que viene a buscarme al hotel para ver cómo estás hagan qué necesitas eso, eso de verdad no tiene precio y a veces y creo que también cuando viajemos si nos topamos con una persona que no tiene el mejor trato o algo hay que también decirlo porque es importante que la gente se dé cuenta que no es correcto que si un mesero no te trata bien si pasa algo similar a esto hay que hablarlo hay que decirlo y hay que exponerlo para que la gente se dé cuenta que no tiene por qué haber malos modos sobre todo cuando estás visitando un país y también nosotros ser lo más respetuosos posible porque también existe el otro lado de la moneda la gente que llega sintiendo que porque está pagando algo lo tienen que atender antes que nadie como si no hubiera nadie entonces nada yo creo que tratar de viajar con más humildad y entender cuando seamos locales que somos embajadores de nuestro país y hay que dar la mejor imagen posible ayer cuando terminó la situación del dron fue lo que le dije al guardaparques que ya estaba un poco más calmado y le dije que admiraba a la gente que quería hacer cumplir su trabajo pero que desafortunadamente por su falta de criterio estaba dando una muy mala imagen de Argentina y él me miró y como que se quedó pensando en lo que le estaba diciendo se lo dije en buena onda y nada eso fue lo último las últimas palabras que cruzamos y eso creo que pasa y puede pasar en cualquier país vaya en mi país me ha pasado y también se los he mostrado en los videos y me ha pasado en otros países a veces siento que cuando toca que vemos que algo sucede en alguna nación nuestra que no nos gusta a veces a lo mejor saltamos pero también no me quiero enfocar en ninguno de los comentarios negativos porque la gran mayoría han sido muy muy positivos y en eso me voy a enfocar tanto en las redes como en este viaje gracias gracias a todos de corazón continuaré viajando este mes por Argentina vamos a hacer la reunión en Buenos Aires eso ténganlo por seguro y nada de verdad de corazón muchas muchas gracias gracias